Muy buenos días a todos y... Estamos aquí en el circuito Gatorade Y bueno, aquí con Román y con José José y yo tenemos un reto, vamos aquí en Gama José, vamos a echar los piernas ¡Vamos! 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 Hola, mi nombre es Jenny Rusa, soy seleccionado de rendimiento Bueno, la ruta tuvo un poco más como en el kilómetro 3 Nos agarró la lluvia ¡Qué mejor estoy corriendo! Bueno, hice el segundo lugar Preparándome para la carrera del 16 de septiembre Pero que la gente te sigue y bueno, te sigamos apoyando Bueno, tu correo es agatarrusa.com Agatarrusa.com No me siento discapacitada No, no, de ninguna manera, más bien Te admiro a esas personas que no se detienen con nada Y de la que no sé si con todo Yo sé que a ti te fascina es Y sigamos echando por antes, cuidando el ejemplo Que así se puede, que no hay límite para mí Todo por mis hijos, mi mamá que te adoro mucho Un beso para todos, chao, chao Y ya lo quieres ver Te acabamos al cuarto kilómetro Te dimos bastante Con una jornita Y vamos a agüentir Nada, me empezó a llover Que mejor que corriendo Bueno, ahora sí, aquí al lado de José, nos despedimos, hasta un próximo video, ya saben, abajo en las redes sociales, nos vemos en un próximo video, y bueno, quedé 15 en mi categoría, 141, todavía no me he fijado en la exposición, pero la próxima, el próximo reto es la 21 de Miranda, sí, la 21 de Miranda, ya nos vemos, así que ya saben, chao, chao.